una noche de una leyenda Nelson Cruz, estaban por allá nuestro compañero Angel y Camila, vamos a ver el sondeo. Señores, aquí en el Sosobroso nos encontramos en el estadio Julián Javier, en un juego de Eliseo y Gigantes del Cibón, donde hoy se retira un grande Nelson Cruz, el papá, y vamos a preguntar a los fanáticos qué opinan, si ya debió retirarse tan rápido, si debió esperar un poquito más, a dar más juegos, a demostrar lo que él sabe hacer, como pueden ver aquí, un personaje completamente ya aquí marca ciudad, temporada del cacao que ha sido Nelson Cruz, que ha crecido dentro de este equipo, así que veremos lo que opinan los fanáticos y Angel está con ellos, así que vamos, adelante Angel. Disfrutando el juego. Claro, claro. Mira, tú como fanático de los gigantes, tú como fanático de los gigantes, ¿cómo tuve el legado de Nelson Cruz todo este año que él aportó a nuestro equipo? Oh, bien, bien, por eso los ven, vinimos todos apoyarlos en su retiro. ¿Tú crees que él estaba de retirarse, tú crees que él estaba de se jugar? No, él tenía que terminar a regular con nosotros. ¿Tú crees que él terminar a regular? Claro, ese bate está, está, que bota chipa. Claro, se lo digo yo. ¿Tú crees que él termina de jugar por lo menos a regular al que se retire después de ir para allá? Ya, como hizo Pujol en su último año. Claro. De verdad, diablo, Nelson Cruz, debiste de jugar a regular. Claro, los 50 partidos tenía que jugarlo aquí, ya ese era el último retiro de él. Ya ahorita, mira, ya, no juega más ya. Le va para su casa. Le va para su casa, mata jaiva. Dale, yo quiero que me hable un ching, quiero que me hable un ching del legado de Nelson Cruz con el equipo de los gigantes y si usted entiende que Nelson Cruz debió de jugar la temporada completa. Ah, no, yo no sé, yo no vivo por aquí. Yo vine a pasar, me paré aquí. ¿No se sabe de pelota? Yo no sé ni de mi vida, señor. ¿Y en qué lugar usted está? Bebiendo, porque no hay de otra. ¿Chilling? Sí. ¿Y aquí? Claro que sí. ¿Y qué es lo que hay aquí? Digo, que ahí no tiene esto. Es lo que le gusta mucho, pero Nelson Cruz debió terminar la temporada entera con el equipo. Claro, está batiendo demasiado. Debió de brindarle por lo menos este año ya, porque ya se va a retirar y no vuelve más. Así mismo, y también los encargados de publicidad de aquí tienen que poner por lo menos un video de todo lo que ha hecho aquí. ¿Verdad? La más cara con ahí, con la última muela. Vídeo de aquellos tiempos cuando usaba esa camiseta, es una camiseta clásica de los gigantes del Cibao, vean ahí. 18 de esa. Era de... Debió de ponerse a la firma. Ahorita va eso. Lo increíble que ha pasado aquí por este equipo. Tenemos a Papá aquí. Ha sido lo mejor en los momentos grandes. Lástima que se nos fuera. Pero gracias por todo lo que ha pasado, que ha venido con el equipo. Debió de volver a la temporada completa, ¿tú entiendes? Eh, no, no. ¿Pero es que no? No, no, no. Ya sabemos que Nelson Cruz lo demostró lo que tenía que hacerlo. Ya es tiempo de... De cogerlo suave. Cogerlo suave ya. Tiempo de hacerlo. Hizo lo que iba a hacer. Ya, claro. Todo bien. El legado... ...entregado grande, una trayectoria inmensa. Vean, un gran jugador, un gran profesional. Entregado también... Eh, por las causas, ¿sabes? Tenía mucho, no jugaba, pero por sus compromisos, obviamente. Pero un gran jugador y agradecido todo de aquí apoyándole. ¿Tú crees que... ¿Usted cree que debió de jugar la temporada completa? Claro que sí, considero que sí. Nelson Cruz tiene las condiciones. Él se ve entero. O sea, que hubiese podido aportar a la causa. ¿Debió de jugar? Claro, totalmente de acuerdo. No, 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 entre el país de palabras. El legado de los compañeros durante varios años aquí en Los Gigantes. Nelson, imagínate. Dentro del terreno todo el mundo sabe lo que hizo. Tanto aquí como en Grandes Ligas. Pero yo creo que es mucho más importante lo que él ha hecho por su comunidad en la Mata de Santa Cruz. En todo el país. Apoyando la juventud. Apoyando los bomberos, la policía. Un ejemplo para todos nosotros. Dichoso de haber compartido con el terreno de juego. Y trabajando también en la asociación de peloteros dominicanos. Un ejemplo a seguir. Es lo más que puedo decir. Y esperamos y le deseamos a Nelson todo el éxito del mundo. En cualquiera de las cosas que quiera hacer ahora en su retiro. Mucha gente dice que Nelson debió jugar la temporada. ¿Qué tú opinas de eso? ¿La temporada completa para él eso de regalo? Bueno, mira, imagínate. Si él mismo está decidiendo. Es su propia decisión. Yo creo que se va en buenos términos. Hay que respetarlo. Y por lo menos le está dando la oportunidad al público dominicano. El que lo pueda ver es una última oportunidad. ¿Tú como saludos a los sosobrosos de parte de Erika Almonte? Sí, un saludo a toda la gente. Sobre todo a los sosobrosos. Que sigan apoyando. Los gigantes ahora mismo marchan muy bien en el primer lugar. Que sigan apoyando. Sobre todo a su equipo. Pero también a toda la pelota dominicana. Un opinión sobre Nelson Cruz, el legado. Aquí con Nelson Cruz. Satisfecho, orgulloso de que aquí estemos ya en este retiro de Nelson Cruz. Este reconocimiento de nuestro grupo que puso en grande lo que son los gigantes del ciudadano San Francisco de Macorís. Y yo que veo a Nelson como un hijo. Porque mi hijo compartió con él muchos años en la Liga Menores. Orgulloso de ser Franco Macorísano. Y orgulloso de que Nelson nos represente. Gracias. Señores, nos encontramos aquí con el alcalde de Siquio NG. El legado de Nelson Cruz es de Nelson Cruz para los gigantes del Cibao. Ya que usted fue uno de los creadores de este equipo. Propulsores de que aquí haya una franquicia en San Francisco. ¿Y cómo ha sido la experiencia de tener un pelotero como Nelson Cruz? El legado que ha dejado Nelson Cruz es un ejemplo para toda la juventud de la República Dominicana y del mundo. Llegar al estrellato que ha llegado se necesita de mucha disciplina y disposición. Y Nelson Cruz, aparte de ser una estrella del béisbol, es un ciudadano ejemplar dentro y fuera del terreno. Y entonces es un ejemplo a seguir. Ese es el legado principal que ha dado su comportamiento. Y es un ejemplo para la juventud de la República Dominicana. Excelente, gracias. Aquí siempre la edición tiene un problema. No, un pedazo de salen estos flores. Y Jorge, Luis, Jorge y yo. Porque para eso fue que lo hicieron. Claro, verdad. Eso saliendo de baile. No, pero me eliminan. Eso no es nada. Eso no es nada que me eliminen. Ya yo me di cuenta que en edición hay alguien. Para mañana, despedida, dijimos. Trabajación, 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 trabajando. No, no, espérate, mócalo. Sí, cuidado. Si fue Dalvin, sí, yo creo que si fue Dalvin que lo editó. Ay, pero ahora el camarógrafo él. No, él es de todo. De todo ahora. Sí, sí. Dalvin es camarógrafo. Porque yo lo he frenado. En todas quiere bailar ese muchacho. Pero nada, ahí vimos a la gente, pues a los fanáticos. Ya personas verdades, de los gigantes. Érica. Érica. El senador Frankie Romero, el alcalde Siquio. Pues hablando sobre Nelson Cruz, que ayer pues se retiró ya formalmente. Se despidió del béisbol. Y lo hizo aquí con sus fanáticos en el estadio. Julián Javier ha rotado ayer en el Julián Javier. Despidiendo a Nelson Cruz. Un saludo en Geni Millo a nuestro hermano Elvin José, que está activo y siempre ve en este programa. Un abrazo y gracias por ese apoyo incondicional de prestar tu atención a este contenido. ¿Con qué seguimos, doctora, doctora? Un saludo en Geni Millo a nuestro hermano Elvin José, que está activo y siempre ve en este programa. ¿Con qué seguimos, doctora, doctora?